y muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del rinconcito del balón aquí estamos otro día más con todos vosotros para comentar para analizar para resumir lo que ha dado de sí la victoria del td systems en basconia por 90 a 74 frente al urba se fue labrado un partido pues bueno bonito un partido interesante un partido más igualado de lo que a priori podía podríamos habernos imaginado y que bueno pues basconian lo ha sentenciado en la segunda parte pero le ha costado le ha costado el equipo de skivanovic mantener ese ritmo alto que fue labrada pues ha exigido durante durante todo el partido sobre todo le ha costado ganar el encuentro que finalmente lo haya hecho por 16 puntos 90 74 ese resultado final así que vamos ya con lo que ha sido el partido un encuentro insisto que coloca basconia de nuevo tercero en la clasificación de la liga endesa o de lo que es lo mismo de la acb contentos con el rendimiento de basconia que bueno pues se ha enlazado una racha de victorias tremendas tanto en la liga cuatro victorias seguidas como en acb está volviendo otra vez hacer cosas muy pero que muy interesantes insisto vamos con el partido un encuentro que en el primer cuarto acabado con 26 20 para el equipo de skivanovic un primer cuarto donde el equipo ha estado pues bueno bastante flojete creo que ha sido unos 10 primeros minutos un cuarto bastante flojo del equipo a pasar a notar 26 puntos ya que ha tenido muchas imprecisiones muchos muchas pérdidas absurdas bueno pues sobre todo no 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 había juego claro del todo era todo muy embarrado con muchos robos con muchas pérdidas y bueno final pues es verdad que esta anotación buena bastante buena de basconia con 26 puntos en 10 minutos pues se ha posibilitado que el equipo se fuese 6 arriba pero insisto el primer cuarto no ha sido no ha sido bueno hay que reconocer las cosas no ha sido bueno a pesar de esa ventaja de 6 puntos segundo cuarto que ha finalizado con el 22 en 21 en por bueno ese parcial en lo que podemos decir casi un cuarto con una defensa bastante pasiva del equipo que ha habido jugadores bastante pasivos por ejemplo a henry no lo he visto bien defensivamente en el día de hoy estaba estaba raro el jugador estadounidense en el encuentro de hoy no entiendo muy bien por qué pero bueno pues hasta la segunda parte casi último cuarto pues no ha explotado y no ha empezado a ser el henry que todos conocemos y que todos queremos ver todos los partidos no un henry activo en defensa un henry anotando un henry asistiendo y es verdad que eso pues me ha faltado en la primera parte y sobre todo en el segundo cuarto de henry que ha estado bastante pasivo defensivamente al igual que otros jugadores que no han estado a la altura y equini por ejemplo ha hecho un partido desastroso y hay que y hay que reconocerlo no se ha cargado muy rápido de faltas y luego pues ha estado muy condicionado y finalmente ha acabado con con cuatro faltas no así que al descanso que el equipo llegaba con una ventaja de 7 puntos 48 te desiste en se basconia 41 urba se fue labrada y ya para el bueno pues completar lo que ha sido esta primera parte vamos a decir que ha sido una primera parte buena ofensivamente porque el equipo ha notado 48 puntos está muy bien la anotación pero mala defensivamente no 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 ha estado a la altura el plantel vasconista de 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 lo que de lo que se espera defensivamente de de este equipo y es así también hay que también hay que destacar las las cosas negativas no así que pues esa ventaja de 7 puntos con la que hemos llegado al tercer cuarto un tercer cuarto que vasconial ha ganado claramente 22-15 ese parcial con una mejoría leve pero muy leve del equipo atrás es verdad que han cadenado alguna que otra defensa buena el equipo pero no ha sido algo constante no ha sido algo que digamos pues el tercer cuarto ha sido defensivamente muy bueno no ha sido así porque ha habido también alguna acción bastante bastante mal atrás no y pues bueno el equipo ha seguido con esa anotación en de más de 20 puntos en el día de tercer cuarto 22 exactamente al igual que en el segundo cuarto así que llegamos al último cuarto con una ventaja pues bueno bastante bastante considerable de 14 puntos y el equipo ha conseguido ganar los últimos 10 minutos 20 y 18 para certificar otra nueva victoria han sido unos minutos bastante plácidos los del último cuarto él fue la verdad que bueno pues es verdad que llegaba con esa desventaja de de menos 14 y aparte el bascón y ha empezado bien anotando en el último cuarto y eso a imposibilidad no que fue la verdad que tuviese opciones o que creyesen en alguna opción remota no así que bueno pues el equipo ha estado bien en el último cuarto ha sido unos últimos 10 minutos pues bueno para para coger ritmo a jugadores como ray este que había jugado algo antes kuruks diop bueno el equipo que que ha habido jugadores que han jugado muchísimos minutos como por ejemplo que me ha sorprendido el día de hoy polonara y es verdad que esos últimos minutos tres minutos así pues se ha descansado el jugador italiano que hoy otra vez ha vuelto a ser espectacular su actuación así que bueno pues una victoria bastante bastante buena bastante importante también para seguir en el top 3 de la liga cb y bueno pues nos tenemos que entrar ahora en los puntos positivos y negativos puntos positivos que nos dejan pues la primera polonara un día más en la oficina no para para aquí le ponen a tremendo lo que ha hecho el jugador italiano un día más un día más va de tapado la primera parte pues bueno ha metido poquitos puntos ha estado ahí tranquilito pero luego la segunda parte ha notado muchísimos puntos pero es que ya no sólo son los puntos o los rebotes son las asistencias son los tapones son las recuperaciones es absolutamente espectacular lo que está diciendo este jugador que pues tengo mis dudas de que vaya a renovar de verdad tengo mis dudas porque las ofertas que seguramente le lleguen serán muy jugosas serán muy importantes y a pesar de que él haya dicho en repetidas ocasiones que está muy a gusto en victoria y que agradece a victoria muchísimas cosas pues evidentemente las ofertas jugosas o suculentas que le pueden llegar pues pueden ser determinantes para que el jugador italiano abandone la disciplina vasconista no pero de momento nos toca disfrutar de él que es un auténtico placer poder disfrutar de un jugador como aquí le ponen ahora y bueno pues hoy ha sido un día también espectacular para para el jugador vasconista por otra parte hay que destacar que ha hecho un grandísimo partido el día de hoy también ha sido el diferencial un día más el pibot vasconista con buenos números con buenos puntos es verdad que no ha capturado en el día de muchos rebotes que es algo sorprendente con la altura que tiene pero aún así el partido que ha hecho fal ha sido muy bueno es verdad que el equipo quizás ha existido alguna que otra vez demasiadas veces podríamos decir en buscar esos valores interiores cuando muchas veces estaban bien defendidos por parte de los jugadores fue labrada pero bueno siempre se ha sacado algo positivo y siempre bueno pues se ha jugado con con el máximo criterio posible no y fal por bueno que se ha hinchado a coger balones coger y anotar como si fuese la canasta que ponemos aquí en las puertas de casa no tremendo lo que ha hecho yo su fafal en su salsa un día más y en cuanto a lo negativo pues hay que destacar la floja defensa que ha tenido el equipo en el día de hoy con el cómpluto del partido durante los 40 minutos por la defensa no ha sido no ha sido bueno y esto es evidente y bueno pues no es algo subjetivo es algo objetivo es algo que todos hemos visto y que todos debemos de estar de acuerdo no evidentemente no ha hecho falta defender mucho mejor porque fue labrada pues con todos mis respetos un equipo de la zona media baja de la tabla y pues bueno vas con el avalido con ese buen ataque para conseguir la victoria pero insisto esto muchas veces se puede convertir en en un peligro inminente de cara al próximo partido porque si el equipo solo se centra en el ataque pues puede tener problemas como no le entran las canastas y no tenga esa intensidad defensiva y esa intensidad defensiva que tan características en este equipo no así que pues hay que tener cuidado con ellos y que estar atentos y sobre todo pues aquí hay que corregirlo porque el día de hoy es verdad que había defensas telita no telita que bueno pues de hecho han hecho que pensar o han dado que pensar sobre algún algún jugador la pasividad que ha tenido en algunos momentos de esas acciones no pero bueno vasconi ha ganado todos estamos contentos y hay que sentarse en el próximo partido del miércoles el miércoles nos veremos aquí de nuevo en el canal a eso de las bueno pues a eso de la noche no sé exactamente a qué resumir al vídeo pero a eso de la noche nos veremos con el resumen análisis del partido de basconia frente a olimpiacos un partido pues creo que de los más importantes de los más importantes de la temporada olimpiacos que bueno va ahora mismo por debajo de basconia y que si basconia gana no sólo deja pues no sólo se acerca a los puestos de topo 8 más todavía sino que deja olimpiacos cap olimpiacos se quedaría fuera no matemáticamente pero evidentemente si virtualmente fuera de la pelea de cualquier tipo de pelea por entrar el topo 8 y sería un rival menos que tendría basconia así que pues es un partido muy importante yo lo catalogaría como como una final para los deduzco y vannevis de cara a esa búsqueda del topo 8 de la horólica así que pues nos vemos el miércoles aquí en el canal ya sabéis que si os ha gustado el vídeo como siempre os digo pues le podéis dar un like perfectamente si os gusta el canal pues también os recomiendo yo sugiero que suscribáis y nos vemos ya en el siguiente vídeo el miércoles recuerdo también que en nuestro canal de twitch el martes estrenamos el programa 11 por 5 que bueno pues será el estreno de ese programa semanal que tendremos cada lunes o cada martes veremos a ver depende de de calendario de nuestro pues estará todas las semanas con vosotros en el canal de twitch y posteriormente nos subiremos aquí al canal de youtube así que no lo perdáis a partir de las 10 el martes y si no aquí en diferido lo tendréis subido al día siguiente cuidaros mucho nos vemos el miércoles y hasta la siguiente y